¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo Muchas veces nos podemos encontrar en la necesidad de grabar a personas conversando frente a la cámara La grabación de diálogos requiere una especial atención, ya sea que estés grabando documentales o ficción Y en este video vamos a abordar los fundamentos para la grabación de un diálogo Hablaremos sobre la disposición de las cámaras, sobre el tipo de planos y la composición Vamos a dejar para otro momento el tema del sonido para concentrarnos únicamente en la imagen Quédate hasta el final de este video porque he compendiado muchos tips que seguramente te van a ser de gran utilidad Así que vamos con los diálogos Para este video he contado con la ayuda de dos de mis hijas Valeria a la derecha de la pantalla y a la izquierda su hermana mayor Mariana Muchas gracias chicas por ayudarme a realizar este nuevo tutorial de Luces Cámara Aprendo Muy bien, para grabar una escena de diálogo tenemos que tener en cuenta lo siguiente Primeramente aplica la regla de los 180 grados O la regla del eje Cuando pienses en la ubicación de tus cámaras esto es lo primero que tienes que hacer Las personas que dialogan forman imaginariamente una línea entre ambas Esta línea es marcada por la mirada Con esta línea en mente debemos posicionar nuestras cámaras De un lado o del otro lado del eje Una vez que elegimos uno de estos dos lados ya no nos podemos saltar al otro Tengo un video con una larga explicación sobre la regla de los 180 grados Con esta regla en mente vamos a hacer una disposición de cámaras básica Pero a la vez segura que permitirá que el mensaje o que la historia fluya Y que nuestra técnica se vuelve invisible para que simplemente se dé el diálogo Asegúrate de tener una toma en donde ubiquemos en donde se desarrolla la escena En inglés esto se denomina Stablish Shot Aquí damos información acerca de dónde están los personajes Qué están haciendo, cómo están vestidos, etc. Presentada esta toma vamos a hacer que el diálogo se vuelva lo más importante ahora Y mostraremos a las chicas conversando en un plano medio Súper importante aquí el contacto visual entre ambas No solamente cuando están hablando sino cuando están oyendo a la otra persona El plano medio nos permite ver algunos gestos Tanto del rostro como de las manos Dejamos la referencia del cabello de la otra persona Y aquí empieza un ping pong entre el plano y contraplano Una segunda regla de la que les quiero hablar es la regla de tercios Imaginariamente tenemos estas líneas Y debemos colocar lo que queremos destacar en la intersección de estas líneas En este caso aquí o aquí Tengo una explicación más amplia sobre la regla de tercios En otro de mis videos Quizás es un poco obvio pero asegúrate de que el diálogo Se ha grabado por completo en los tres planos que he presentado hasta ahora Para que en edición podamos escoger Desde dónde queremos ver el diálogo Y en qué momento cortar Luego de los planos medios Hagamos una opción más en primer plano Quizás para la parte más tensa o intensa del diálogo Aquí como vemos nada más importa que las dos personas Ya no vemos dónde están Ni cómo están vestidas Solo sus expresiones Al fin y al cabo vemos los sentimientos que tienen en ese momento Para darle un poco de color a la escena de diálogo He colocado este juego de mesa Que nos permite jugar con los planos también Quizás podemos usar este plano como para salir de esta escena e irnos a otra Hay un concepto que quiero destacar aquí Y es la continuidad o coherencia visual No ha sido difícil mantener la continuidad aquí Pero imagínense esta escena rodada en exteriores El viento por ejemplo puede cambiar como lucen los cabellos de las chicas Entre un plano y el otro O las personas en la calle, los autos en el fondo Todo debería mantenerse casi igual entre un plano y el otro La escenografía, la iluminación, el vestuario, todo Si hay una falta de continuidad sacarás a la audiencia de la historia Y le harás recordar que están viendo un video Hice estos planos con un lente 35 milímetros Y miren cómo usar un lente más abierto te da un aire más divertido Más distendido Evalúa qué lente vas a usar dependiendo de lo que se quiere expresar en cada escena A la hora de hacer este ping pong de plano y contraplano Evitemos hacer un plano distinto al otro Es decir, evitemos un plano medio con un contraplano cerrado por ejemplo Recomienda siempre que quienes aparezcan frente a cámara Practiquen sus diálogos Y si no son actores, a mí me gusta mostrarles de inmediato lo que acabo de grabar Para que ellos mismos se den cuenta de qué queremos mejorar Finalmente, si estás en una grabación de bajo presupuesto O con un tiempo muy limitado Mi recomendación es ir a lo esencial Usar solo los primeros planos De esta manera tardarás menos tiempo en iluminar En la dirección de arte En filmar Y obviamente también en editar Escribe en los comentarios cuál es tu tip para grabar diálogos Para que así todos aprendamos un poco más Si la información de este video te fue útil Por favor regálame un like Y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo Para que sigas viendo más contenido como este Y no te olvides que todos los miércoles subo nuevo video Muchas gracias por verme ¡Suscríbete al canal!